Vamos a ir de un tema duro a un tema más liviano. A un tema más liviano. Vámonos al rubio natural, a Martín. Y sí que nos sorprendió. Ahora nos vamos a poner como psíquicas de verdad. Nos sorprendió esta semana Martín Cárcamo. Con una polola. Veamos la nota y lo comentamos después con la Ale. En octubre pasado todos los medios de comunicación informaban sobre la separación de Martín Cárcamo. Tras 11 años de relación, el autodenominado rubio natural terminaba públicamente con su matrimonio. Hoy, y tras 6 meses del quiebre sentimental, para muchos la imagen de Martín Cárcamo ha cambiado. Hoy lo vemos como un soltero coqueto al que se le cuelgan conquistas desconocidas y furtivos romances con chicas que trabajan tras bambalinas en el ambiente televisivo. Tal como se le pudo ver durante la semana del Festival de Viña del Mar. El más potente de estos romances es la relación que hoy mantendría Cárcamo con la maquilladora Alejandra del Sante. Ellos no lo niegan, tampoco lo confirman. Simplemente dicen que se están conociendo. ¿Se transformará Martín Cárcamo en el nuevo soltero codiciado de la televisión? ¿Cuánto puede influir en su carrera la nueva imagen de galán que hoy proyecta el rubio natural?